Comiendo pésimón. ¿Está bueno el pésimón? Sí. ¿Está bueno el pésimón? ¿Eh? ¿Sí? A ver, cómetelo, Pedro. Uy, que te cae. ¡Uh, qué bueno! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Está bueno! ¡Dile hola, cámara! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Madre mía! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Cámara! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Un minuto ya! ¿Qué la has escupido? Mira, que tienes uno ahí. ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¡Dile hola! ¡Adiós! ¡Diciéndole adiós! ¡Dicíéndole adiós! ¡A la cámara! ¡Adiós! ¡Gracias!